La Argentina no se va a quebrar y lo demostramos en este tiempo y ahora lo vamos a proyectar electoralmente a través de un frente nacional, popular, democrático y feminista que va a aplastar en las elecciones a este modelo neoliberal. Entonces yo le digo a mis correligionarios, no desaprovechen este último vagón de la historia, súmense a este esfuerzo, no sigan haciendo alquimias electorales, no hay que hacer tacticaje electoral, hay que tener estrategias políticas, que es otra cosa sustancialmente diferente. Si Cristina fue capaz de este gesto por el esfuerzo de acumular para gobernar un país que va a ser muy difícil de encarar, ¿por qué ellos no van a hacer el gesto de apartarse de lo que ya hoy es un collar de melones? ¿Por qué no van a hacer el gesto de dejar abierto el camino al diálogo? Yo no sé si quieren venir ahora para sumar votos, si no quieren venir ahora para sumar votos, vaya a ellos, pero por lo menos que estén predispuestos a sumarse a la gobernabilidad de la Argentina, porque cambiemos o el PRO va a desaparecer después de la elección cuando quede aplastado en los votos, ellos van a seguir teniendo representación institucional en el Parlamento, van a seguir teniendo diputados, senadores, y yo los quiero ver en la tarea de la reconstrucción, tal vez ahí encuentren la manera de salvarse históricamente. Y si no lo hacen, sería muy malo para la Argentina.